...reciente, aunque han pasado 35 años desde el fin de la dictadura, el inicio del camino democrático en Argentina, pero son los años 70. Y estamos con una de las intelectuales más interesantes y de una enorme honestidad intelectual para pensar estos asuntos. Claudia Gil, muchísimas gracias por estar en Más Info. Muchas gracias por la invitación. Claudia, venís publicando libros, por lo menos tres, podría rastrear el último, ¿Por qué no pasan los 70? Pero también Silencio Cuba, de alguna manera, es también un intento por entender la valoración de los procesos totalitarios desde las izquierdas de América Latina. Y también, bueno, los usos del pasado, ¿no? El libro anterior, ¿A por qué no pasan los 70? El tema recurrente es qué pasa en la sociedad argentina, en este caso, en el último libro, que vuelve insistentemente sobre los años 70, pero no puede, de alguna manera, construir una verdad histórica desinteresada de las cuestiones, de las ideologías y de los intereses políticos. ¿Por qué pasa esto? Sí, yo creo que no es solo un problema de la sociedad argentina, porque vuelven ciertas épocas traumáticas. Creo que toda la salida de los procesos traumáticos siempre vuelven, o es muy difícil pensar que pueda salirse de ellos de una manera definitiva, por lo menos en vida de las generaciones que han sido sus actores o de los hijos de esas generaciones. Por otro lado, tampoco estoy muy segura de si uno puede esperar que haya una verdad definitiva al respecto. Cuando yo escribo, pienso más bien en la posibilidad de hacer proliferar voces, de hacer proliferar verdades, porque creo que efectivamente se oyen voces muy fijadas en ciertas ideas, sobre todo desde el campo de la izquierda, que es el que a mí me interesa, porque de ahí vengo, con él me identifico. Fuiste una militante de la izquierda en los años 70 y te exiliaste, claro. Yo fui una militante de la izquierda en los años 70 y me sigo considerando una persona de izquierda, aunque ya no adscriba al modo de pensar esa izquierda en que yo lo pensaba en esa época. Entonces, a mí me interesa mucho dialogar con esas visiones que yo creo estereotipadas y fijadas en clichés de la manera de pensar la política en los años 70, que se replican en el modo que hoy pensamos la política de hoy, con criterios o con, tal vez, formas estructuradas que corresponden al modo en que pensábamos la política en los 70 y cómo pensamos también esos mismos años 70. Entonces, no se trata de una verdad cerrada y definitiva, porque eso es imposible de lograr, pero sí de una verdad más honesta, donde las distintas responsabilidades estén atribuidas, a los distintos actores. Es decir, ¿cómo se pasa de la idealización de la juventud de los 70 a la teoría de los demonios? Es decir, ¿cómo se superan esas dos versiones? Claro, es importante pensar que efectivamente se puede salir de la idealización de la juventud de los 70 sin que eso significa que uno está cayendo en la llamada teoría de los dos demonios, que en realidad yo creo que no tiene absolutamente ningún asidero serio, ni desde el punto de vista histórico, ni desde el punto de vista teórico. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene asidero esa teoría? Que bueno, que estuvo muy en boga en la recuperación democrática, ¿no? Sí, yo creo que es una manera de sacarse fácilmente el problema de encima. ¿Por qué no tiene ningún asidero? En primer lugar, porque yo creo que no hay absolutamente ninguna simetría respecto de los actores de lo que pasó en los 70. No hay dos demonios, no hay un demonio tampoco. El terror de Estado hay que tratar de entenderlo, no solo a base de que eran hombres malvados que decidieron hacer cosas malísimas. Creo que el mal en política, y creo que nosotros vivimos unas formas radicales del mal en política durante el terror de Estado, cuando uno piensa en desapariciones, en campos de concentración, en tirar gente viva al mar, en robar niños, creo que es realmente una de las formas caracterizadas de mal político. Bueno, todo esto no se puede pensar bajo la idea de hombres diabólicos que quieren hacer un mal diabólico. Entonces creo que hay que pensarlo mucho más complejamente. Entonces, no dos demonios, porque la situación, por más que uno pueda ser absolutamente crítico y lapidario, y yo lo soy, respecto de formas de violencia de la izquierda insurreccional en los años 70, de los que yo participaba entonces y de los que me volví absolutamente crítica, por más que uno pueda ser absolutamente crítica de esa forma de intervención, de pensar que la política se hacía de ese modo, igual creo que no hay absolutamente ninguna simetría entre el terror desencadenado desde el Estado y esas formas insurreccionales de violencia. Claro. La idea de que no se puede sintetizar la violencia de ese Estado de la dictadura en hombres diabólicos tiene que ver con que si uno coloca la responsabilidad en lo monstruoso, lo monstruoso parece ajeno a la sociedad, entonces no hay una explicación de cómo emergió esa situación y no hay atribución de responsabilidades a una sociedad que, bueno, que de alguna manera participó de alguna manera de ese proceso, ¿no? Sí, yo lo pienso más bien, como vos habrás visto, bueno, yo me referencio mucho en algunos pensadores, entre ellos Hannah Arendt, y yo tiendo a pensar que respecto del mal radical o del mal absoluto, no hay una explicación causal. Entonces, ¿cómo puede uno pensar, aún viniendo de una sociedad donde la violencia se había banalizado? Y en ese sentido sí creo que hay una responsabilidad de las organizaciones insurreccionales y también, obviamente, de una historia de golpes de Estado y de falta de práctica democrática continuada en Argentina. De todos modos, creo que nada de eso puede explicar un corte brutal que es el paso de una forma de mal inimaginada. Hay un quiebre ético y un quiebre moral que para mí es inexplicable desde el punto de vista de una lógica causal. Entonces, yo creo que hay que tratar de comprender qué es lo que pasó, pero por lo menos de mi lado, sin la idea de que uno va a poder entender cómo eso fue posible. Salvando todas las distancias, pienso lo mismo del nazismo. ¿Cómo puede uno entender que eso sea posible? O de la persecución de los Jutsis, de los Jutsis en África, en Ruanda. Son cosas que cuestan mucho. Son escándalos morales, de alguna manera. Son escándalos morales, efectivamente. Entonces, tratar de entenderlos causalmente me parece que es imposible. Ahora, no entenderlo causalmente, pero sí reponer las piezas del rompecabezas. Absolutamente. Para dar un prisma de esa historia también a las generaciones jóvenes más completo y complejo. Totalmente. Y además, una cosa que para mí es muy importante, si nosotros consideramos el mal de esa manera, con un mal en cierto modo inexplicable e intratable con las armas habituales del tratamiento jurídico, tenemos que preguntarnos qué hacemos con ese tipo de mal, cómo lo juzgamos. Vamos a ir a eso. Quiero detenerme, porque quedó clarísimo por qué no la teoría de los dos demonios, pero recién pusiste una cierta carga de responsabilidad en las vanguardias jóvenes de los años 70 y su banalización de la violencia política. Por supuesto. ¿Qué peso tuvo eso en generar condiciones de aparición de ciertos fenómenos, aunque no sean causa, como vos señalabas? Claro. La responsabilidad, yo la pienso del modo, cuando uno tiende a banalizar la violencia, luego es mucho más posible que la sociedad acepte niveles crecientes de violencia. Pero nuevamente, yo insisto mucho en ese quiebre que hay entre una cosa y otra, porque efectivamente, si no, me parece que uno tiende a simplificar procesos que son muy complejos. Entonces, claramente, yo hoy me disocio con total claridad respecto de esas prácticas violentas, me disocio con total claridad de la idea de revolución del siglo XX, a las que esas prácticas corresponden. La idea de revolución del siglo XX está asentada, no sé si toda, pero en gran medida la idea de revolución del siglo XX está asentada en la idea de que se va a asaltar el poder como si fuera un objeto, y luego, sobre la base de que uno sabe qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, uno va a transformar la materia de la sociedad sobre la que está operando. En ese concepto está implicada la noción de vanguardia esclarecida y de el juego de la política ya no vale, es un aparato militar que interviene en la sociedad. Totalmente, y se interviene en la sociedad, la política puede ser un medio en algún momento, pero básicamente la idea es de que el poder se toma, de que se toma desde arriba, y que luego se opera con la sociedad como si fuera un material maleable. Muchas veces se dice que esta juventud maravillosa de los 70 tenía un objetivo muy loable, que era una utopía igualitaria. Las revoluciones, la vía revolucionaria y el alcance de una utopía igualitaria ¿es un objetivo deseable para la sociedad? Yo creo a esta altura de mi vida que la utopía igualitaria puede estar basada en buenos sentimientos por parte de aquellos que la enarbolan, y creo que era el caso de muchos de nosotros en los años 70, pero cuando uno ve lo que pasó en las revoluciones que triunfaron y quisieron establecer esa utopía igualitaria, el resultado son regímenes de dominación total, donde se quiere instaurar una igualdad forzadamente desde arriba sobre la base de la idea de que uno puede efectivamente moldear las conductas humanas sobre la base de una idea previa. Entonces, no solo esto es absolutamente lesivo para la posibilidad de la libertad de la decisión individual y de las decisiones colectivas, puesto que hay un grupo esclarecido que sabe qué es lo que quiere hacer, sino que además en la práctica ha dado siempre regímenes donde hay un grupo favorecido y que actúa frente a una masa igual. Un ejemplo claro para vos es Cuba, y el libro Silencio Cuba detalla todo ese sistema de argumentación, y hay un cuestionamiento tuyo en relación al progresismo de los primeros tiempos de la democracia y su reacción emocionada a partir de la visita de Fidel Castro a la Argentina. ¿Por qué el progresismo argentino no pudo ver, había pasado muchas décadas ya de la Revolución Cubana, no pudo ver en esos años esos puntos ciegos de la Revolución Cubana? Nuevamente, no es solo un problema del progresismo argentino, es un problema sin duda del progresismo latinoamericano y en gran medida también del que va más allá del latinoamericano. ¿Venezuela también sería un punto para pensar desde ese ángulo? Sí, yo creo que Venezuela es un poco distinto. Yo no he estudiado el caso de Venezuela, pero me parece que es un poco distinto. De todos modos, creo que cierta fascinación de sectores progresistas en Argentina y Latinoamérica con Venezuela se dejan pensar en esa clave. Pero como te digo, como no lo he estudiado mucho, no me atrevo mucho a entrar en ese tema. Pero en el caso de Cuba, claramente, si uno observa los datos en Cuba en la primera década, es notorio la igualación en educación y la igualación en salud. O sea, hay avances en salud y en educación que son notorios. Ahora, si uno observa qué pasa con las libertades políticas, qué pasa con la autonomía de los sindicatos, de las agrupaciones estudiantiles, qué pasa con los líderes que pueden establecer algún tipo de diferencia con el pequeño equipo dirigente, ve cómo van siendo liquidados progresivamente, encarcelados, radiados, y de qué manera ciertas esperanzas libertarias que podía haber por algunos sectores intelectuales, pienso en la revista El Caimán Barbudo, por ejemplo, que era realmente muy interesante, van siendo rápidamente, en pocos años, completamente aniquiladas. ¿Por qué le cuesta tanto al progresismo argentino o regional tomar esas lecciones de la historia? ¿Qué pasa? Sí, creo que es una linda pregunta. Creo que, por un lado, el efecto de la igualación de condiciones tiene una fascinación muy grande. Y con cierta razón también, yo no digo que no deba tener la igualación una importancia para nuestros valores. Una fascinación moral. Una fascinación moral, tal cual. Pero creo que hay una gran incapacidad de hacer el balance de lo que pasó con las revoluciones del siglo XX. Creo que hay muchas ganas de no ver muchas cosas. Yo siempre digo, si Sartre y Simón de Beauvoir pudieron ir en los años 50 a la Unión Soviética y no enterarse de lo que estaba pasando, entonces no es tan sorprendente que la izquierda latinoamericana no pueda ver en Cuba lo que pasó durante estos 50 años. Es una forma de negacionismo, de alguna manera, ¿no? Yo creo que es una forma de no querer ver, sino aquello que uno está buscando ver. Pero creo que esto no le ha hecho ningún bien al pensamiento de izquierda. Creo que el hecho, además, de que la izquierda fue incapaz de pensar la deriva totalitaria, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, hizo que toda la crítica de ese régimen fuera hecha desde la derecha. Y que fueron muy pocos en la izquierda los que fueron capaces de establecer una crítica progresista de izquierda, igualitaria, libertaria, respecto de aquello que estaba pasando en esos regímenes. Claro, esas voces contra el sentido común que a veces logran, bueno, ese sentido común logras dejarlas afuera, ¿no? Hay una idea de víctima y de victimario también en el relato de los 70 y a partir de la recuperación democrática los miembros de las organizaciones guerrilleras o la militancia más activa se coloca y es colocada en el relato democrático en ese rol. Tenés una frase muy interesante que es en nuestra generación, y corregime si es imprecisa, en nuestra generación matamos pero murieron muchos más. Sin embargo, le atribuís una responsabilidad también a las víctimas. Yo no le atribuyo una responsabilidad a las víctimas, yo le atribuyo una responsabilidad a aquellos que fueron integrantes de las fuerzas revolucionarias que utilizaron la vía armada. Sí. Entonces, de aquellos que ejercieron la violencia. Pero que son, ¿qué? Por ejemplo, que desaparecieron. Muchos de ellos son víctimas. El tema es que no todas las víctimas eran activistas revolucionarios. La cantidad de víctimas que eran militantes gremiales, militantes estudiantiles, abogados defensores de presos políticos y miles de etcétera que no eran guerrilleros, que no eran integrantes de fuerzas revolucionarias que ejercían la violencia, sino que simplemente tenían un pensamiento de izquierda contrario al régimen militar, fue muy importante. Entonces, yo atribuyo una responsabilidad o hago preguntas a quienes ejercieron o quienes participamos de organizaciones que apoyaban la violencia como un modo legítimo de intervenir en política. Ahora, esas preguntas que, bueno, a las organizaciones armadas les caben muy claramente, ¿no son también preguntas a otro tipo de militancia que no llegó a, bueno, a tomar las armas, pero que descreía de la democracia como la vía de resolución de conflictos? Y de alguna manera también participó de esa visión. ¿No hay una cierta responsabilidad? No digo culpa, no digo equipararlo para nada con la teoría, pero digo, en esta reflexión sobre las preguntas que quedan pendientes, no hay también una pregunta acerca, bueno, ¿en qué se creía? Bueno, la democracia liberal, republicana, representativa, no era, no estaban en el horizonte de expectativas valoradas. Sí, yo ahí no sé si le atribuiría una responsabilidad respecto de lo que vino después. Sí puedo criticar eso, puedo no estar de acuerdo y puedo disentir fuertemente y pensar que el modo en que toda la izquierda pensó y en gran medida aún piensa las instituciones democráticas es para mí muy lesivo para la posibilidad de una forma de sociedad sobre la base de una convivencia a través de la cual pueda tratar de lograrse mayor equidad, mayor igualdad, defenderse las libertades, etcétera. Pero, si bien no estoy de acuerdo con esa manera de pensar la política hoy, no creo que pudiera pensar en adjudicar una responsabilidad respecto de aquello que pasó. Ahora, lo que pasó después, uno podría decir, bueno, podemos decidir conceptualmente no establecer una relación temporal entre esto que pasó en un momento y lo que pasó después con la dictadura. Es decir, como dos procesos distintos. Lo que pasó antes de la dictadura ya era grave en sí mismo. Sí, creo que lo que pasó en la dictadura, o sea, los años 70, yo recuerdo el 75, tengo suficiente edad para recordarlo perfectamente bien, el año 75 fue un año de una violencia desencadenada, ahí sí, por un lado una violencia de las organizaciones guerrilleras y por otro lado una violencia de organismos paraestatales y casi estatales. Y ahí caen las responsabilidades más claramente en relación a las organizaciones armadas que están combatiendo contra una democracia y una militancia que descree esa democracia, sin pensar la conexión con el después. No, no, sin duda, sin duda, no tengo ninguna duda de que la acción de las fuerzas, claramente, sobre todo del ERP y de Montoneros en los años 73, 74, 75, contribuyó mucho a hacer imposible una salida política a la crisis política. Planteaste hoy el tema de la excepcionalidad y qué se hace con estos procesos donde el mal, la dictadura, llega a tocar los límites de lo concebible en términos morales y cómo las sociedades lo pueden administrar. Estuvo la calle tomada por el debate en torno al 2x1 si se aplicaba o no a los represores, bueno, finalmente la Corte dijo que no. Esa excepcionalidad es inquietante para una sociedad que quiere basar sus decisiones políticas en las instituciones de la democracia y el 2x1 era una institución de la democracia. Yo creo que en todas las salidas de los regímenes de terror o de los regímenes de alta conflictividad o de violencia, que uno piense en Sudáfrica, que uno piense en Colombia, en Irlanda o en la Argentina, hay una dosis de excepcionalidad o de no normalidad ineludible. Uno no puede salir de esas situaciones de altísima conflictividad o de altísima violencia o de altísimo terror estatal simplemente aplicando la ley que uno tiene. Porque esa ley no puede dar cuenta de esa situación que es excepcional respecto a la convivencia democrática. Entonces, no necesariamente las salidas son los juicios de Nuremberg como fueron después del nazismo, pero eso es, se trata de encontrar en cada situación los instrumentos, las herramientas jurídicas, políticas, societales para poder salir de esa situación. Entonces, en la Argentina se salió a través de la vía jurídica en el 85 con los juicios a las juntas, el juicio a las juntas que es, creo yo, un caso ejemplar de estas salidas, como creo yo también que es un caso ejemplar la salida colombiana en curso pese a las enormes dificultades que tiene o lo que fue la salida en Sudáfrica a través de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede sostener esa excepcionalidad? Porque un debate que está ahora no tiene nada que ver con el de los 70 pero es con el feminismo y la categoría de femicidio, hay quienes sostienen que una categoría especial de delito y de categorización de un homicidio en función de la condición de género en realidad va atenta contra la idea de que todos somos personas y la ley debe responder de manera igual y equitativa a todo tipo de géneros independientemente del género que sea. Bueno, ¿cuánto tiempo puede mantenerse la excepcionalidad? Claro. Imagínate qué difícil me parece contestar sobre el femicidio que me parece más fácil contestar sobre el 2x1. Bueno, a ver. No, respecto del 2x1 es efectivamente en ese momento una de las preguntas que yo me planteo porque del modo que yo lo leo la reapertura de los juicios entre los años 2003 y 2005 una reapertura muy amplia se basa sobre la idea de que la excepcionalidad debe seguir rigiendo porque se cerraron los juicios en los años 86 y 87 de una manera arbitraria de que se agravó el cierre con los indultos y que quedaron demasiadas cosas que no fueron juzgadas. Entonces, entre 2003 y 2005 suceden a mi modo de ver distintas cosas que recurren a la idea de que la excepcionalidad puede seguir vigente. Entonces, por ejemplo, la nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final significa que si se aplican esas, digamos, las modificaciones en el 2003-2005 no se está afectando la retroactividad de las leyes porque esas leyes de 86 y 87 simplemente fueron declaradas nulas. Entiendo. Porque si hubieran sido derogadas entonces no podría volver a juzgarse sobre eso. Entonces, se declaran nulas, se declaran nulos los indultos, se aplican figuras jurídicas que son incorporadas en la constitución del 94 como la figura de la humanidad de los... que hace alusión a los tratados internacionales a los que suscribe la Argentina a partir de la constitución del 94 que se pueden justificar y hay discusiones teóricas y jurídicas al respecto pero que en todo caso no es tan fácil decir que lo que sucede entre el 2003 y el 2005 no rompe la normalidad jurídica. Entonces, hay la discusión que yo creo que cabe y que creo que fue demasiado soslayada en la Argentina es cuál es efectivamente el momento en que uno cree que la normalidad jurídica y las costumbres democráticas asentadas son un valor para nuestro futuro democrático más importante que el de ampliar los juicios y llevar a juicio a la mayor cantidad de gente posible. En esta sobrevivencia de los 70 y como el modo en que impregna el presente ¿qué responsabilidad tuvo el relato kirchnerista en torno a los derechos humanos? Bueno, yo creo que bajo el kirchnerismo el relato dominante efectivamente daba por bueno ciertas verdades y ciertos clichés propios de los 70. ¿Por ejemplo? Bueno, respecto de que efectivamente los valores de unos justificaban ciertas cosas es un poco difícil tendría que pensarlo con un poco más de con un poco más de fineza para no decir cosas demasiado banales pero creo que sobre todo en algunas decisiones que se tomaron y yo en estos libros aludo algunas aludo por ejemplo la decisión de no dejar estudiar a los presos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad en las cárceles en el programa de la UBA hay cierta certeza moral respecto de de qué manera debo actuar yo más allá de aquello que diga la ley entonces ese suplemento por encima de aquello que dice la ley está basado creo yo en ciertas convicciones de que finalmente yo sé más allá de lo que dice la ley qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y eso sí la supremacía moral sí y eso sí creo que es una herencia por así decirlo de nuestra manera de mirar el mundo en los 70 Macri es la dictadura qué hay detrás de esa qué mitología política hay detrás de esa aseveración sí yo como decía la otra vez en una nota yo soy muy crítica de este gobierno de Macri y al mismo tiempo decía ojalá la dictadura hubiera sido como este gobierno de Macri otra habría sido nuestra realidad otra habría sido nuestra situación yo creo que es una amalgama más allá de que puede ser una consigna que a algunos les cause placer creo que es una amalgama que es absolutamente negativa para tratar de entender no sólo que es este gobierno sino también aquello que fueron los 70 entonces pensar que esto es la repetición de la dictadura por otros medios me parece que los medios en lo que fue la dictadura por lo mismo que yo te decía antes este mal absolutamente incomprensible es fundamental para entender aquello que pasó y que no se justifica ni por la aplicación de un plan económico ni por nada que se le parezca de ese estilo entonces a mí me parece muy negativo tanto para comprender el presente como para comprender el pasado tengo una última pregunta no sé si viste un video que circuló viralmente del año pasado en la confitería La Americana en el microcentro porteño justo fue lo podemos ver ahí está mira fue más o menos en la época del debate sobre el aborto empiezan a cantar este canto en contra de Macri y hay cuatro mujeres que están comiendo sus empanadas mujeres mayores que no cantan y la cámara que está filmando que es un celular las molesta de una manera se acerca indebidamente la gente las mira como le cantan están las señoras no están dispuestas a cantar no sabemos qué piensan pero la gente interpreta que no están adhiriendo a la consigna de Mauricio Macri etcétera etcétera hay en esa escena algo de la supervivencia de la lógica de los 70 en el sentido de que mi verdad mata la verdad del otro y para que mi verdad se sostenga tengo que eliminar al otro de la escena política yo no sé si me animaría a ir tan lejos casi te lo pondría más en términos de cuando tres hinchas de River que resultan no ser de la barra brava y resultan no ser los que revendieron las entradas tiran botellazos contra el micro de Boca y se suspende la final entre River y Boca creo que son prácticas de intolerancia prácticas de una forma de intervenir en los conflictos en nuestro país que yo no sé si remito a los 70 o remito a una gran dificultad que solemos tener en la convivencia no solo política pero también política en la Argentina para discutir con argumentos la convivencia social también no es muy difícil debatir de manera interesante escuchando al otro pero no quiero hacer de esto una especie de gran banalidad sociológica los argentinos son más así pero no sé si eso lo pondría tan a cuenta de una repetición de los 70 muchísimas gracias Claudia hemos aprendido mucho charlando contigo muchísimas gracias a vos muy amable realmente espero que la gente también haya estado interesada gracias nos vamos ahora a Mar del Plata con nuestro móvil Jerónimo Mura está allí para hacer un balance de esta primera quincena de enero 2019 Jerónimo hola Luciana buenas tardes ya empezó la segunda